cordial saludo para todos toditos todos siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales ha empatado América uno por uno frente a Fortaleza en el Pascual Guerrero en regreso por Liga ya lo había hecho por Copa Colombia esta vez uno por uno y qué partido bravo este porque seamos sinceros hoy en el gran contexto de juego en gran porcentaje alto del partido América no lo hizo bien amén de que en la primera parte los primeros 24 minutos tuvo dos oportunidades de gol de boca negra y lógicamente de jugadores que querían rematar como francotiradores hoy la mira de esa carabina estuvo errática estuvo torcida no estuvo enfocada buscándole el arco de Castillo que tiene ese muchacho Juan Diego Castillo capítulo aparte y América hoy tuvo el regreso por ejemplo de Candelo jugadores que estaban por fuera hace rato y afortunadamente hoy fueron de la partida como el mismo valante que al final fue inicialista que lo del partido anterior fue por cuidarlo por la amarilla y por un pequeño calambre y era recuperarlo transitoriamente a la fe que se hizo y el regreso de Cristian Barrios y cuando Cristian Barrios aceleraba pues se produce como siempre la ofensividad de América después del minuto 24 se tornó soso el partido flojito esa primera parte bien flojita es más este equipo de fortaleza que es uno de los buenos de nuestro balompié tiene posesión tiene elaboración juegan directo hasta marrullero no hasta marrullerito los muchachos de fortaleza pero es un equipo muy bien estructurado para aquellos que les gusta el papelógrafo les gusta el ajedrez les gusta la táctica la estrategia los movimientos de un equipo de fútbol vean a este equipo de fortaleza es cierto no tiene grandes figuras no tiene jugadores de recorrido de experiencia pero qué buen equipo hace Sebastián Oliveros y tenía confundido a la América lo tenía desactivado América no reaccionaba futbolísticamente hablando ellos tampoco eran fuertes ofensivamente pero al fin y al cabo manejaban el juego y en ese manejar del juego se fue así en la primera parte en la segunda aparecen las variantes dice el profesor Polía da Silva bueno vamos por el partido vamos a despertar vamos por él a por él e ingresó holgado ingresó Jader Quiñones e ingresó Franco Laviseguer Rivera que no tuvo buen partido Zapata que también hoy declinó en su fútbol y Adrián Ramos que no la tocó en la primera parte Adrián estuvo desconocido el centro delantero del conjunto americano ya en esa segunda parte América trata de intentar de devolver otra vez los remates de ser un poquito más efusivo y tener más volumen en faceta de los últimos que 20 metros tratar de pisar el área grande de este jugador o del arquero Castillo hasta que aparece por allá al minuto que 34 ya cuando América estaba muy confundido un saque largo de Castillo el arquero hace de pivo parra que con lomo se lleva quien lo creyera a boca negra y al mismo jugador mosquera guardia remata la suelta graterol y aparece Nicolás Rodríguez para empujarla para soplarla del 1 por 0 y todos aterrados por el rival más no por el contexto del juego que lo estaba haciendo bien el visitante bien controlado hasta que ellos meten un defensa morales tratan de sostener el juego y América se va como con todo y el fortaleza defenderse a defenderse como gato patas arriba y aparece el penal de Castillo sobre Dubán Vergara ahí amarilla la cobra Dubán Vergara y lo tapa ese muchacho Castillo que me tengo ahí pase gol tapó el penal y después de tapar el penal tapó dos de gol hasta que aparece ese América con rebeldía con gallardía con categoría con individualidades metiendo por un lado Candelo por el otro Velasco recuperando empujando más que con fútbol aparece una jugada clarita que holgado le baja a Dubán Vergara y se la tira por encima del techo no estaba finito hasta que se sacude y hay una jugada que es marca registrada Maden Dubán Vergara ya está la tercera que hace en el partido aparece del costado que recupera Velasco del costado izquierdo hacia adentro de afuera a fútbol por dentro de afuera hacia adentro buscas a diagonal remata da un pique ese balón y se va al fondo de la red para el descanso de los que 14 mil hinchas que estuvieron hoy en el Pascual Guerrero golazo espectacular nos tiene acostumbrados Dubán Vergara que con esos golazos él marca diferencia o gana el partido o lo empata y hay algo que con América hay que esperar siempre hasta que se sancione el juego 45 minutos 48 50 55 60 minutos de un periodo y más del segundo tiempo y nos está acostumbrando América que de esa forma está empatando o ganando los partidos casi así pasó ya en las anteriores fechas continúa el invicto de América se perdió el invicto en el arco porque llevaba seis partidos con la valla en cero ahora sigue su andar siete partidos sin perder en la liga nuestra lógicamente contabilizándolo el de copa de play las figuras la voy a repartir en Juan Diego Castillo el arquero de fortaleza y Dubán Vergara que intentó por todos los medios tratar de salvar el partido de América hoy que reitero en el contexto de juego no lo hizo también como en otros partidos pero al fin y al cabo le aplaudimos América esa entrega esa rebeldía y ante todo ese punto honor de querer agradarle a la hinchada y decirle aquí estamos vamos por todos los partidos independiente del rival que lo hace bien emotivo y ese muchacho alejandro moncada buena calificación buen árbitro y el bar también mauricio pérez hoy estuvieron acertados tanto en el penal a favor de América un penal que le sancionaron a América que nunca fue de sobre holgado y un penal sobre córdoba de fortaleza que tampoco fue muy bien aplicado el reglamento hoy en el pascual guerrero reitero de un partido que se tornó emotivo y dramático en los últimos minutos que al final del cabo América le alcanza para empatar y seguir pegadito ahí en la tabla de posiciones escoltando al once caldas de manizales por ahora buena campaña del conjunto del polilla da silva que la pasen bien